No nos moverán, no, no, no nos moverán, porque estamos bien organizados, no nos moverán. Las mujeres viven, la lucha sigue, las mujeres viven, viven, la lucha sigue, los niños viven, viven, la lucha sigue. Los ancianos viven, viven, viven. La lucha sigue, las mujeres viven, viven, la lucha sigue, las mujeres viven, viven.